El presidente brasileño Jair Bolsonaro insistió el viernes en su disgusto con Europa por la manera en que los gobiernos del viejo continente han ofrecido ayuda para combatir los incendios en la Amazonía. El mandatario acusó a Alemania y Francia de intentar comprar la soberanía de Brasil y exigió que el presidente francés Emmanuel Macron se retracte de las declaraciones en las que evocó la posible internacionalización de la Amazonía, como condición para aceptar los 20 millones de dólares ofrecidos por las potencias del G7. Europa, toda junta, no tiene nada que enseñarnos sobre la preservación del medio ambiente. En contraste, Bolsonaro envió a Estados Unidos a su canciller, Ernesto Araujo, y a su hijo y posible futuro embajador en Washington, Eduardo Bolsonaro, para agradecer el respaldo del gobierno de Donald Trump a la emergencia ambiental provocada por los incendios. Fue un encuentro excelente. Antes que nada fue un encuentro muy raro. Creo que es una de las primeras veces que un presidente estadounidense recibe personas que no son presidentes o jefes de Estado. Muestra el carácter especial que tiene hoy la relación Brasil-Estados Unidos. Entre miércoles y jueves se detectaron 2.300 nuevos incendios en Brasil, más de la mitad en la Amazonía. Expertos coinciden en que estos incendios han sido provocados por limpieza de tierras en zonas de cultivo o por el avance de la deforestación para crear tierras de pastoreo.